La Regiduría de Salud, Convenio Sinapam y Tecnología Técnica Médica Auditiva iniciaron hace unas semanas el programa federal denominado Vivir Oyendo, con el fin de proporcionar servicios a personas con problemas auditivos. Jorge Bonilla Aguilar, regidor de Salud y Asistencia Pública, comenta en qué consiste dicho programa. En detectar, detectar problemas auditivos, y no escuchas bien, principalmente detectar cuál es el problema, de hacerte pruebas, pruebas audiométricas para ver cuál es tu nivel o agudeza auditiva, y canalizar en caso de que necesitaras algún aparato, que te llegue a hacer un estudio socioeconómico para ver si te puede ayudar y con cuánto te puede ayudar. En la jornada auditiva ya vamos alrededor de más de 500 personas que han sido consultadas, y seguimos, el programa va a continuar todavía más. Jorge Bonilla invita a la población que tenga este tipo de problemas a que asistan al exconvento El Carmen, donde se analizará su caso para darle el tratamiento conveniente. Mira, este proyecto, acudieron las personalidades a solicitarme el apoyo aproximadamente hace un mes, y se instalaron una semana, dos semanas, vamos a ver en prueba, ¿no?, qué tal, pero sí tengo la suerte de comentar que ya pasamos el mes, y yo creo que nos quedamos un mes más, gracias al apoyo que hemos tenido, a la participación de la gente, y son programas que no podemos ponerles un límite, ¿no? Debido al éxito que está teniendo el programa, se alargará un mes, esperando que esta campaña se realice de forma permanente en un módulo fijo, con ello, más gente tendrá acceso a este y a otros servicios de salud. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.